Sábado de la 23ª, Semana del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quien se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir su casa, hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, Inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Según su costumbre, en su predicación, Jesús usa imágenes de la realidad más aplicadas al discípulo cristiano. Hoy nos dice que un árbol se conoce por sus frutos. Las zarzas no dan higos ni los espinos producen uvas. Así podremos decir que una persona es buena cuando dice y hace cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y viceversa, si el mal está en el corazón de una persona, ésta dirá y hará cosas malas. Cristo anuncia una especie de principio o refrán. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Cuando Jesús dice que el árbol se conoce por sus frutos que produce, lo que en realidad plantea es una forma de entender la fe que se parece mucho al pragmatismo. Es decir, la corriente que entiende la fe como aquello en virtud del cual un hombre está dispuesto a obrar. Una persona tiene fe y tiene creencias en la medida en que tiene unos hábitos de conductas que son coherentes con aquello en lo que dice que cree. Si uno dice que cree en Jesús, pero sus hábitos de vida no tienen nada que ver con los valores que más defendió Jesús, es evidente que esa persona no cree en Jesús, sino en aquellas cosas que más le interesan en la vida, ya sea dinero, el poder, el honor y dignidad, lo que sea. Hemos de preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón que lo ocupa? A veces pensamos que con meras ideas o palabrería podremos llevar a la vida cristiana, pero nuestra fuerza está en poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Él nos advirtió que si no hacemos lo que Él dice, no le podemos llamar Señor. Definitivamente la fuerza de la fe en Jesús y el seguimiento a Él, nos viene a atender y ejecutar sus enseñanzas. Cristo usa la imagen de la construcción de una casa, para que entendamos que la fortaleza que adquirimos de nuestra vida de fe proviene de escuchar y cumplir sus palabras y de la asistencia del Espíritu Santo. Es como fincar los cimientos de la casa sobre roca y no poner atención a su enseñanza y por lo tanto no vivirla. Es como construir a flor de tierra. Las ventiscas y corrientes de agua seguramente van a tirar la casa. En cambio la casa construida sólidamente va a resistir la tempestad. Es evidente que al plantear la fe de esta manera, Jesús nos pone en un aprieto o quizá en una situación enormemente incómoda, porque aquí no caben engaños. Ni vale escaparse por la tangente, amparándose en teorías que nos vienen bien para justificar nuestra forma de pensar o de vivir, para medir la autenticidad de la fe. Jesús no apela ni a doctrinas, ni a dogmas, ni a prácticas religiosas o piadosas devociones. Todo es sin duda importante, pero no lo es determinante. Lo único de verdad da la medida real de nuestra fe en Jesús es si nuestra escala de valores y nuestros hábitos de vida se parecen a los suyos. ¿Te has dado cuenta de que nuestra lengua espontáneamente dice lo que viene de nuestra mente o de nuestro corazón? Por eso debemos cultivar nuestra mente y educar nuestros sentimientos. Una persona positiva tiene buenos principios. Una persona perversa tiene enajenados o envenenados su mente y su corazón. Pero siempre hay modo de dejar o desaprender lo inconveniente y asumir lo positivo para uno mismo y para los demás. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.